Que vengan todos a bailar Me tem mostrado em moda Aqui tem um seticeiro para gozar Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sorra e a Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Língто, que não deixe-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-t-te-te-te-te-te-te-te-te-te Gustavo Lima e você Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo estás, querido Walter? Hola Fabián, hola gente, aquí estamos una vez más haciendo Fiesta Tropical. Un programa con... ¡Va bien, Vito! ¡Porque va! Levantando vuelo. Y siempre... Un paso adelante. No sé si me entiendes, papá. Como tiene que ser. Llegó el fin de semana, como decimos siempre, llega la alegría de Santiago del Estero y a Nexos. La costumbre de los santigayos. Sí señor, hoy tenemos un programa espectacular. Tenemos Chavamé, tenemos Guaracha, tenemos Cuarteto, tenemos de todo hoy. Tenemos Mujeres. ¡Oh! Hoy. ¡Gia! Hoy. Descontrola y hoy. 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 Hoy vino ese. Dani Valdonado. ¡Hoy! 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 Pido un fuerte aplauso y feliz cumpleaños a nuestro decorador Omarcito. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! Que venga, que venga, que venga. ¡Hoy! Venga. ¡Un aplauso, Che Palomar! ¡Bien, Omarcito! Aquí, para la gente que no sabe, siempre está detrás de cámara, él es el que hace todo esto. El que ornamenta todo esto. Sí señor. El que hará rota. Sí señor. Bueno, a menos palabras para toda la gente por su cumpleaños. Gracias a todos los que me han saludado por Face, los mensajes, gracias a Rita también, que parecemos matrimoniales de tanto pelear. Me gusta el look que tiene, ¿no? Ajá, bailemos, bailemos el vals. ¡Poné, poné, 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 poné! ¡Poné, poné, poné! Sí señor, esto es parte del equipo de Fiesta Tropical. Che, mirá, mirá el look del tipo, viene de cuello B y bufanda. ¿Cómo es eso? Mirá esa pancita, eh. ¿Cómo estás? Me tratan bien, me tratan bien. Escuchá cómo va a ser la panza. Está, está fulminante hoy, eh. ¿Qué es eso? A ver, para, bueno, entramos en la semana de mayo. Exactamente, bueno. Lleva la patria. ¿Y esto? Por ser hoy 18, día del escarpelo nacional. Muy bien. Él siempre está atento con nosotros, pinche, 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 pinche. Una vez más no le va a hacer nada. ¡Bruto! Vaya, pinche lo Walter. ¿Está? Muy bien. Mirá, tirado de escarpela. Como para pasar desapercibido, eh. Como bufanda trae sus cosas de largo, ¿no? Sí señor. Y estamos aquí en Fiesta Tropical, festejando el equipo. Gracias a vos tenemos un equipo espectacular de gente. Bien. Y Walter, decime, ¿quién nos acompaña en el programa? Bueno, nos acompaña, como siempre, Las Malvinas, su centro de compra ahí en España 370. El único shopping que tenemos en Santiago del Estero. Sí señor. Está en La Banda. Atención, atención. A nuestros amigos, los cordobes, loco, de boca, de despedio. Atención, loco. Hay una oferta. ¿En Walter, decime qué oferta tenemos? Tenemos una oferta para usted que es tomador. Oh, ¿para mí? Para vos. Fílmame aquí. Ey. Vení, vení, vení. Pasa ahí. Vení aquí. Vení. Vos que sos fernecero. Vení, tonto. Ya estás quedando marrón de tantos ferne, ¿no? Tenemos una oferta. Un ferne branca. Sí. De 750. Afloja. Más coca de 3 litros. ¿Cuánto usted cree que puede salir en cualquier lado? ¿Usted qué es tomador? 80 pesos. ¿80 pesos? Bueno, ahí lo va a conseguir a 59 con 90. Ujo, vamos para ahí, Hugo. Así que bueno. Todo rajando a boca, despedio, compra el ferne, loco. Tenemos el ferne branca, ojo, es branca, branca. Más coca de 3 litros, 59 con 90. Así que usted, y usted que es tomador, vayan para ahí. No nombramos los que están atrás porque... Ya están llamando. Bueno, por pedido, llamen aquí. Ahora sí, seguime, verá. Ahí está, ¿ve? 427-8701. Ahí llama a boca, despedio, Coca-Cola, que está en San Lorenzo. Y Aristóbulo del Valle. Sí, señor. También un gran... Bien. ¡Oh, Marcito! ¡Oh, Marcito! Que lo cumplan feliz. ¡Oh, Marcito! ¡Oh, Marcito! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! Vení, Hugo, vení, vení, vení. Mirá, no hemos terminado de nombre y ha ido a comprar. ¿A dónde ha ido a comprar eso? ¿A dónde compró? En Boca de Espendio, acabo de comprar. Es verdad. Dijeron la oferta, así que sí, es verdad. Realmente, así que acabo de comprar y traer. Rápido. Toma, Marro. Para eso si eso es rápido, ¿no? Eso es equipo eficiente. Espectacular. Señor, qué producción que tenemos, chido. Omar, esa panza que tienes, ¿a qué se debe? Vení, 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 vení. ¿Por qué tienes semejante panza, hermano? Me atienden viendo en mi casa. ¡Oh, mira! Guardámelo un cachorro, ¿eh? Un machito, guardámelo. Guardámelo un machito. Vení, vamos a bailar. Vení, Omar, vamos a bailar. Sí, señor, bueno, como siempre. Estamos machacando, ¿eh? Bueno, hoy vamos a festejar el cumpleaños de Omar. Sí, tenemos varias cosas ahí preparadas. Está la carne. Está todo. ¿De dónde es la carne? Papá, la carne la trajimos de carne, Danielito. La carne que se corta con... La cucharita. Sí, señor. La ensaladita la trajimos, ¿eh? Verdulería Ruta 51. La mejor fruta y verdura de Santiago del Estero, papá. Ahí tenemos. Y tenemos un conejo. ¿De dónde sacó ese conejo, vos? Tráela, traela. Traela, traela. Aquí todo real, ¿eh? Nada de verso, nada. Después, eh... Antes del asado, antes... Pará, los cubiertos descartables, ¿de dónde son? De Dismar, el único lugar que hay en Santiago del Estero. Independencia 890 casi, pues, redón. Los changos, ya está. Ahí está el conejo, mirá. Mirá, ya está, dos cuadritos todo, ¿eh? Mirá ese conejo. Ese es del criadero mío que tengo. Mirá, parece... ¿Qué parece? Parece bocado de bagre, ese coso, ¿no? Mirá, los changos ya van preparando el fuego, ya todo. Ya está. Porque ya está el asadito, está el conejo. Los cubiertos descartables. Descartables. De Dismar, y antes... Ya tenemos con quién asentar, perdón. Ahora sigue, 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 sigue. Antes del asadito, obviamente, una terrible picada. ¿De dónde, papá? De la campiña, porque Fabián no se cuerda. Bueno. Ahí está. También fuimos a comprar los cubiertos, porque no teníamos cubiertos. ¿De dónde los trajimos, el cubierto? De Dismar. Y después, no, cubierto de Dismar. Las tablas, ¿de dónde las trajimos? Hasta ahora trajimos de Zagui. Ahí, el súper, súper completo. Y, bueno, obviamente, para no quedarnos sin luz, tenemos el grupo eletrógeno. Obviamente. Que anda con baterías, ¿de dónde? Y tenemos, ahora, tenemos también energía solar, ¿eh? Las pantallas. Claro, todos tenemos. De Triface, hermano, de los únicos lugares. Claro, y vos, ¿qué te piensas con Triface? ¿Cuándo la respuesta, papi? Está quedando sin energía, cumpa, ¿eh? Así que vamos a sacar el borne. Bueno. Va a quedar hoy aquí esa, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos, Walter? ¿Usted tiene lanza en su camioneta? Sí, tengo una. ¿Pas se va tirando un autito azul? Se abre el ansiado, papá. Oh, Dios mío. Bueno, tenemos algo más para empezar. ¿Algo más que decir? ¿Qué nos está quedando, Juancito? ¿Usted qué apunta? ¿Usted tiene, Omar? Alguien, tire, tire. ¿Cómo? Se viene el sex shop. Papá, después del asado, después del programa, después de todo, tenemos una sorpresa para nuestros amigos, amigos íntimos que nos conocen. ¿Qué tenemos, Walter? Se viene un sex shop. Opa. Se vienen las imágenes. Ahí con la, obviamente, todo profesional, ¿no? Con gente profesional, con endocrinóloga, ¿no? Es así la palabra de la, digamos, de la profesional, de la señora, señorita, Margarita Dalale. Bueno. Margarita Dalale, ella es la que está haciendo todo. Así que me va a dar un par de cositos. Lo tengo, ¿no? Con Juana, se imagina ahí. Ajá, ajá. Ha probado un par de cosos. No me digas. De este tamaño, mira. Se agarraba, tenía un látigo y se metía en un látigo. No me digas. Méteme uno. Látigo, látigo. Así es. Yo tengo imagen que Walter usaba las cosas que estaban ahí. Bueno. Vení, 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 vení. No, aquí vamos a aclarar las cosas. Vení. ¿Vos te has puesto el de la, el de la, el de la? La enfermera. El de la enfermera. ¿Cómo estamos hoy, papá? Escuchá. Se ha puesto el de la enfermera y después el de la marinerita. ¿Cómo? Si hubieses visto dónde se ha metido el timón. Yo te voy a contar qué es lo que ha utilizado él. Tenía, era batería. Porque él ha utilizado que se movía. Y si me hacen así. Sí, pará, pará, pará. Ah, bueno. Cortame la música. En conclusión, el único machito soy yo. Eso es lo que vos crees. Cállate, che, estúpido. Bueno, Walter, ¿qué te parece si ya empezás a hacer? Se te sale del alma, mamá. Chabón, pedime una pausa y empezamos con toda la locura. Vamos a hacer una pausita y empezamos el programa como corresponde con todos los artistas aquí en Fiesta. ¡Tropical! ¡Vamos!